Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia Pony United, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ponernos primero de todo en manos de Marcel porque nos ha traído el mejor once de revelaciones de lo que va de Liga, en la Liga Española. Revelación, hay que definir el concepto de revelación. Revelación para mí es que me han sorprendido. O porque eran jugadores que han saltado al nivel profesional ahora y han sorprendido, o jugadores que ya lo estaban, pero están rindiendo mucho mejor que la temporada pasada. Ya está, no hay mucho más. Ni Timo ni yo sabemos la que ha armado Marcel. 4-4-2, ¿os gusta? ¿En línea? ¿4-4-2 en línea? Más o menos, sí, son dos extremos los de banda, son ofensivos. Vale, para correr, para correr. Portería, un jugador que no estaba en la Liga la temporada pasada. Es el portero con más paradas de la Liga. Luis Maximiano. Yo es un portero que no conocía, era el portero suplente de Adán, normalmente, en el Sporting de Portugal. Y me ha sorprendido mucho, más que nada, porque es un portero que no conocía. ¿Y Mamardashvili qué tal? Mamardashvili bien, lo tenía ahí también con Dituro del Celta, que aunque ha hecho más errores Dituro. Mamardashvili lo que pasa es que no ha sido titular toda la temporada. Ha entrado, de hecho, Jaume y Doménac y Zilesen. Y Mamardashvili ha tenido más errores que Maximiano. Entonces he puesto a Maximiano por eso. Pero bien, Mamardashvili. Sí, yo estaría entre los dos realmente, porque Maximiano también ha tenido algún error. Es verdad que ha parado bastantes penaltis. Lo digo más la sorpresa. También, pero es que Maximiano tampoco, realmente. Yo no lo, es un portero que desconocía. Lateral diestro, que lo decimos siempre, para mí la posición más floja de la liga. He puesto a un jugador que ha debutado en la liga esta temporada. Ayer jugó en el Camp Nou, lateral diestro del Rayo Vallecano, Iván Valliu. Está rindiendo a buen nivel, no tiene nada de competencia ahí en el Rayo. Y lo he puesto ahí. No sé si tenéis a alguien en mente que podríamos meter. Yo tengo a un jugador que me gusta muchísimo, que es verdad que la temporada pasada ya estuvo bien, pero esta me ha encantado. Y es Juanfoy también. Quizá no es tan tan revelación, pero me parece un lateral. Quizá no es revelación, pero sí infravalorado seguro. Esto sí. Podría ser, podría ser. Pero sí, Valliu, digamos en consonancia con el Rayo, ha hecho una buena temporada. Está haciendo una gran temporada, sí, sí, sí. Sí, dupla de centrales. Hay uno de los dos que también está debutando en la liga. Bueno, no sé si había debutado ya algún partido concreto, pero como temporada completa, ficha de primer equipo, sí. La temporada pasada estuvo cedido en el Mirandés. Este año está jugando en el Athletic Club y es Dani Vivian. Gran central, muy buen central. Se ha hecho un hueco en el Athletic Club, en donde había una dupla de centrales que eran, y era ahí Ñigo Martínez incluso con Unai López, Unai Núñez. Y Vivian está teniendo muchos minutos. No es titular indiscutible, pero cuando juega, a mí me ha gustado mucho. Sí, me parece muy central, la verdad. Central-Diestro, ahí para jugar con Ñigo, me está gustando mucho. Y el otro, he tenido dudas aquí, mira, he tenido dudas, recuerdo que, como les estaba hablando antes, entre Catena, del Rayo, buen central también, David García de Osasuna, que no lo he puesto porque creo que ya estaba bien la temporada pasada, ya era titular indiscutible en la liga, entonces no me ha sorprendido tanto, aunque está haciendo un temporadón. Está bien también por los goles, ha destacado un poco más. También, sí, pero es que el líder el año pasado seguramente era Aridane, o hace dos temporadas, y ahora es David García. Sí, 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 sí. Pero he puesto a otro, del Valencia, Alderete. Lo conocí a poco, el paraguayo, y bueno, está debutando en la liga. Era suplente normalmente en la alerta de Berlín, y a mí me está gustando mucho. Muy rápido, zurdo, muy potente y que, bueno, muy... Sí, agresivo. Muy agresivo, exacto, sí, agresivo es la palabra. Pero agresivo, bien, no agresivo de pasado de vuelta. No, 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 no. Es un canjeado hidratación, la gente pide hidratación. Ahora bebemos agua, ahora bebemos agua. Sí, bueno, de hecho, si alguien puede traer agua, Sergio, nos hace un favor a mí. Y lateral izquierdo... Sí, sí, sí. Pues eso. Y lateral izquierdo, ahora os lo digo, ¿quién pondría este lateral izquierdo? Yo pondría al compañero de Berlín. Sí, yo lo tengo. A Fran García. A Fran García. Ha estado ahí en el top 3, te diré. Yo, sinceramente, está Javi Galán, pero ya la temporada pasada ya lo hizo bien, aunque este año ha sido, digamos, fichado y más asentado, pero sin duda me quedo con Alex Moreno. Ha estado en el top 3, mi top 3 era Alex Moreno, Fran García y Mojica. Porque el temporadón de Mojica es increíble. Me he quedado con Alex Moreno, pero el temporadón, los tres para mí se lo merecían. Tener Frank García del Rayo también, temporadón en su debut en la liga también. Lo que pasa es que Alex Moreno ya hablamos de un nivel superior, ¿sabes? A mí me salvas, ¿eh? Uno, ¿sabes? Para Marcel, ¿no? Como es el que habla. Y grande, ¿eh? ¿Cómo se nota la veteranía? Porque he dicho, yo también me gustaría ser... A mí nadie me ha dicho caso, ¿eh? Jerarquía, jerarquía. Grande, Jorge, grande. Como manda la jerarquía, chaval. O sea, yo creo que Alex Moreno es como que está en un nivel superior, ya no solo él, sino lo que ha conseguido. Al final, un equipo en el que ha estado cerca o está cerca de clasificarse para Champions, campeón de Copa del Rey... Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Bueno, Mojica también está jugando. Ya, Mojica, sí. Doble pivote y son... Aquí tengo yo uno que me gustó mucho. No creo que esté... Bueno, doble pivote son muy distintos los dos. Uno es porque ha salido ahora y, bueno, está debutando como profesional esta temporada. Y el otro lleva años en primera división, en este nivel, pero está jugando mucho mejor que las anteriores para mí. Uno de los dos es Gaby, que me está sorprendiendo porque es que al principio de temporada, el año pasado, jugaba en el juvenil del Barça. Así que, revelación. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, sí. Revelación para mí, clarísima. Y el otro también juega en un equipo catalán. ¿Darder? Es Sergi Darder. Yo he puesto a Darder. Realmente me está sorprendiendo. ¿No te sorprende Darder? O sea, no, 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 porque yo me espero... Sí, yo sé que es buenísimo. Pero está jugando a un nivel increíble. Nunca había jugado así. Para mí, vamos, el año pasado, de hecho, está jugando en segunda división. O sea, no es revelación el jugador, sino su rendimiento. Su rendimiento, claro, claro. Es que aquí es revelación en cuanto a rendimiento. Es un poco híbrido. Igual. Me gusta mucho. Guillamón, del Valencia. O Guillamón. Sí, pero también. Para mí no está el nivel. No está el nivel de ninguno de los dos. Santi Comesaña. También, bien, sí. O Oscar Valentín, el otro del Rayo. ¡Oh! ¡Grande, grande! Aplausos en el chat, chavales. Aplausos en el chat, por favor, para Jordi. Para él, la gaza. Ahora, claro. Para la gaza. Claro, yo tengo peco por pequeño, me tengo que hidratar. Alguien más que echéis de menos. A ver, de... Pongo William Carvalho, ¿eh? También. Porque estaba muy... Más fuera que dentro. Si hubiera podido poner 4-3-3, el otro era William Carvalho. Es que está un nivel espectacular, ¿eh? Vamos a las bandas. O sea, el extremo derecho realmente juega en la izquierda casi siempre. Pero lo he querido poner ahí porque si no, no me cabía en el otro lado. Y he tenido dudas entre dos. Uno juega en el Rayo y es Álvaro García. Y el otro juega en el Elche y es Peremilla. Y he puesto a Peremilla. Sobre todo por lo que ha conllevado. Ha habido el efecto Peremilla en el Elche. Que fueron esos dos meses donde metió seis goles, creo, en dos meses. Donde el Elche pasó de estar en descenso a estar duodécimo tranquilo y prácticamente salvado que está ya. Y le he puesto a él también un jugador que se lo ha currado mucho en segunda B, en segunda división española. Y me ha sorprendido su rendimiento. Así que ahí está. El otro ya os digo era Álvaro García. Vale. Estoy mirando, ¿eh? Estás mirando. Sí, sí, sí. Y en más de izquierda, os digo el otro extremo. Y entonces hablamos de extremos que echáis en falta. Quizás también en el chat, gente. No es otro que Vinicius Jr. Se sorprende que flipa su rendimiento. Es decir, ha marcado más goles esta temporada que en las tres anteriores juntas. No, es que realmente... O sea, igual que Vinicius, a mí me pasa con Gabi. Que como fue algo ya tan del principio, parece como que ya sea lo normal. Pero realmente, si hablamos de la temporada... De hecho, le daría el MVP de este equipo seguramente. Yo, por ejemplo, no me pasa lo mismo que con Darder. O sea, no me... Pero ha metido más goles esta temporada que en las tres anteriores juntas. Ya, ya, sí. Sí, pero no sé. No me sorprende tanto, tío. Yo siempre he confiado mucho en él. Siempre me ha gustado mucho. Y se había dado el tarot para no ir a explotar. Vamos con la dupla de delanteros. ¿Vale? ¿Alguien que se os venga a la mente? Sí. Hay uno que está bastante claro. Que si no lo has puesto, pero lo has barajado, es Enesonal. Que yo creo que puede llegar a estar. Lo he barajado. También de banda, Isi Palazón, para mí. Ya, he dicho Álvaro García. Para mí un poco mejor Álvaro García. Lleva más goles. Sí. Pero Isi da muchos, ¿eh? Sí, también, también, sí. Bueno, es la conexión Isi y Álvaro, realmente. Pero sí, y arriba, Enesonal, creo que debe estar como mínimo sobre la mesa. Porque para mí sí que ha sido bastante revelación. No sé si lleva 12 goles o así. 15 goles, ¿eh? 15, 15. Creo que lleva 15. Sí, no pensaba que tantos, pero 15 goles. Aquí lo ha prometido Marcel, ¿eh? Para un equipo como el Getácero, muchos goles. Uno de los dos es Enesonal. Vale. Realmente, merecedor de estar aquí. Sí, se habla, veo en el chat de Budimir, pero que ves un poco... Un poco por debajo. Y no está mejorando la temporada anterior, que Budimir ya metió 9 o 10 goles el año pasado. Ponen bastante jugo duro, lo he planteado, pero los delanteros que están se lo merecen más. El otro, no sé si ya dicen Benzema, ¿no? No, no, no está Benzema. Luke de Jong, dicen por ahí. Sorprenderme ha sorprendido, sí. Voye, voye, cuidado, ¿eh? También Voye, también Danjuma, también Juanmi. Bueno, hay muchos. Hay otro que nadie lo ha imaginado y es Oyan Sanced. Puede ser que no tiene tanta regularidad. Pero bueno. No es titular indiscutible tampoco. Ya. Bueno, veo... Fue por la elección. ¿Lo han dicho ya? ¿Lo han dicho o no? Lo han puesto en el chat. Sí, 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 más de una vez. Si vosotros tuvierais que poner a uno, ¿quién pondríais? Seguro que has puesto a Juanmi. Bueno, lo he barajado, evidentemente. No, no, es Juanmi, es Juanmi. Es Juanmi. A ver, tiene que estarlo. ¿Vosotros a quién pondrías? Juanmi, Juanmi. ¿Pondrías a Juanmi? Juanmi. Pero no que haya puesto yo, ¿eh? ¿Pondrías a Juanmi? Es que a mí tampoco, pero realmente por lo que ha hecho, aunque no haya sido toda la temporada y ahora ya bajo el nivel, pero por lo que ha hecho, yo creo que ya se merece recordar esta temporada como la temporada de Juanmi. O sea, es un jugador que había pasado desapercibidísimo para todo el mundo prácticamente siempre, que ha jugado en un montón de equipos, que tiene ya una edad y que este año haya marcado tantos goles en un equipo que ha hecho tan buena temporada y yo creo que lo merece. Yo a Guameyang me ha sorprendido un poco su rendimiento, pero ha llegado a marcar 30 goles en Bundesliga a Guameyang, ¿sabes? Nadie esperaba el rendimiento que ha dado Guameyang. Tanto no, pero es que muchos jugadores me han sorprendido realmente. No, yo creo que Juanmi, yo creo que debe ser Juanmi. He elegido a Juanmi, realmente. Es una revelación de jugadores que me han sorprendido más y Juanmi tiene que estar aquí, sin ninguna duda, también sería de los MVP de la temporada. Y encima me atrevería a decir que es casi la que más por quién es, por cómo lo ha hecho, por el contexto y por qué al final cuando pasen los años diremos, ¿tacuera de qué temporada de Juanmi? O sea, se va a recordar como o rey Juanmi, eso es así. Tal cual, tal cual. ¿Esto me compráis el once? ¿Os gusta? Sí, me gusta. Hay variantes y tal, así hemos ido comentando, pero bastante razonable y coherente, la verdad. Sí, sí, totalmente. Encima, un año en el que han debutado muchos jugadores, jóvenes, equipos en los que hay muchas transiciones y... Ha habido explosiones de jugadores como Vini, como Juanmi, bueno, Enesunal, incluso la explosión de Enesunal. Ha sido una liga, está siendo una liga interesante. Bonita, sí, sí. Y así queda el once, gente. Bueno, pues así queda el once, esperamos que os haya gustado, dejad también en comentarios qué os parece, qué cambios haríais, sobre todo suscribiros al canal y esperamos que os haya gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. Hasta luego, familia.